El año que viene, si vienen varios mundiales, como países como México, Chile, Italia, me reuní con el intendente, él me dijo que me iba a dar una mano con el tema ese de los viajes, así que bueno, agradecido con él. Yo soy peleador semi-profesional de King Boxing, en marzo fui campeón mundial en Brasil y hace poco mi título de sudamericano que lo gané en Paraguay. Y también en mi carrera amateur fui campeón tucumano y campeón regional. Tuvimos una reunión junto al intendente con José Macencio, un vecino de San Miguel de Tucumán que se dedica al deporte, al kickboxing precisamente, y la verdad que nos dejó muy bien parados a la Argentina en el Paraguay, donde se consagró campeón en su medida de kickboxing, así que bueno, orgulloso de que sea de acá, de la ciudad, que sea de Barrio Echeverría y de poder apoyarlo, que eso creemos que es lo que necesita nuestra juventud del Estado, que esté cerquita apoyando esta clase de actividad y sobre todo el deporte. Los vecinos, los jóvenes que se dedican al deporte y hoy nos representan, tanto a nivel nacional como internacional, van a contar siempre con el apoyo del municipio de San Miguel de Tucumán.